En la última semana en el Caribe colombiano han sido incautadas más de 5 toneladas de cocaína. Con este resultado, dejan de ingresar cerca de 32 millones de dólares a las finanzas de las organizaciones narcotraficantes transnacionales. En lo recorrido del 2024, la Armada de Colombia ha incautado más de 114 toneladas de cocaína, de las cuales 69 han sido del Caribe, gracias al trabajo coordinado con las fuerzas militares y combinado con otros países. La Fuerza Naval del Caribe, a través de sus componentes de guardacostas y con el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, adelantaron una importante operación de interdicción marítima en el área del Golfo de Urabá. Durante esta operación se llevó a cabo la incautación de 947 kilogramos de clorhidrato de cocaína que estaban siendo transportados en una embarcación, la cual se le efectuó un riguroso seguimiento y al percatarse de la presencia de las autoridades en el área, emprendieron la huida logrando emplearse en un sector denominado La Cabaña. Los tripulantes de la embarcación cedieron a la huida, sin embargo, se logró la recuperación del alijo y de la embarcación, material que fue conducido hasta las instalaciones de la estación de guardacostas de Urabá, donde con apoyo de la autoridad judicial se adelantaron todos los trámites administrativos correspondientes.